Tú la vienes allá, o sea que, por tus venas, por el cambio de tu venas, tú le dices los ritmos negros, así, tú eres hermana, estás en tu país, yo no sé por qué, caes con, como repito, caes con, confías, a cara de su pierde, mi amor, permíteme, por favor, permíteme, para todos, estos son recuerdos que les dan a los turistas para los músicos, muchas gracias, ya fuiste, ok? A partir del día lunes, 10 de la mañana, la cachira, la caja y la iniciativa. Ritmos negros, las pernas arriba, ahí hay, en shafto,juegalo, fuegalo, 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 ay delante que perona, aquí las patas arriba, tira con una barriga, venga, 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 venga.